Cuando pensamos en loros, generalmente los imaginamos como pájaros verdes, rojos o azules. Sin embargo, el mundo de los loros es mucho más diverso de lo que piensas. Después de todo, hay 393 especies diferentes, de ellos que son muy diferentes entre sí. Desde cacatúas con cresta de azufre hasta loros con alas de bronce, estas aves nunca dejan de sorprendernos con su inteligencia y belleza. ¿Pero has oído hablar del loro de pesquet, que se conoce más comúnmente como el loro de Drácula? Estas magníficas aves son fácilmente reconocibles por sus cofres negros y grises, sus picos negros y sus plumas de color rojo brillante. Los loros de Drácula son de cola corta y se extienden hasta casi 50 centímetros de longitud. Su peso es de alrededor de 680-800 gramos. Las hembras y los machos se parecen bastante. La única diferencia entre ellos es que los machos tienen manchas rojas detrás de las orejas. A diferencia de sus otras contrapartes de loros, los loros de pesquet no trepan de una rama a otra. En cambio, se mueven saltando. Lo interesante de estas aves es que son una de las tres especies de loros que tienen caras sin plumas y solo se puede encontrar en Nueva Guinea. Lamentablemente, estas aves se han convertido en un objetivo para los cazadores furtivos locales, lo que, además de aumentar la pérdida de hábitat, ha puesto a la población de loros de Drácula en cantidades peligrosamente bajas. Gracias.